¡Aplausos! Las relaciones entre Marruecos y España son un ejemplo de cómo dos países mayores pueden construir un futuro juntos basado en el respeto mutuo y la cooperación. Las relaciones entre Marruecos y Marruecos y Marruecos y Marruecos y Marruecos. Las relaciones entre Marruecos y Marruecos y Marruecos y Marruecos. Las relaciones entre Marruecos y Marruecos y Marruecos y Marruecos y Marruecos. Las relaciones entre Marruecos y Marruecos y Marruecos. Las relaciones entre Marruecos y Marruecos y Marruecos. Las relaciones entre Marruecos y Marruecos y Marruecos y Marruecos y Marruecos. Las relaciones entre Marruecos y Marruecos y Marruecos. Las relaciones entre Marruecos y Marruecos y Marruecos.